Liturgia de las Horas, Tiempo de Cuaresma, Miércoles Santo, 31 de Marzo, Vísperas, Oración de la Tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Vengo, Señor, caben las ímneas huellas de luz, sacras heridas luminosas, quíntuple abrir de inmarcesibles rosas, suma constelación de cinco estrellas. Vengo a poblar sus oquedades bellas, a estudiar en sus aulas silenciosas y a beber con ternuras dolorosas la miel de asíbar que pusiste en ellas. Cuando se osobre mi valor inerme, y vaya en turbias ansias a abismarme, y llagado también llegue yo a verme, deja a tu dulce llagas a llegarme, y en sus íntimos claustros esconderme, y en su divina suavidad curarme. Salmo odia. Dijeron los impíos, oprimamos al justo porque se enfrenta a nuestro modo de obrar. Salmo 61. Dios, única esperanza del justo. Solo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación. Solo él es mi roca y mi salvación. Mi alcazar no vacilaré. ¿Hasta cuándo arremeteréis contra un hombre todos juntos para derribarlo, como a una pared que cede o a una tapia ruinosa? Solo piensan en derribarme de mi altura, y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa solo en Dios alma mía, porque él es mi esperanza. Solo él es mi roca y mi salvación. Mi alcazar no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme. Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confiad en él. Desahogad ante él vuestro corazón. Que Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo. Los nobles son apariencia. Todos juntos en la balanza subirán, más leves que un soplo. No confiéis en la opresión. No pongáis ilusiones en el robo. Y aunque crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón. Dios ha dicho una cosa y dos cosas que he escuchado. Que Dios tiene el poder y el Señor tiene la gracia. Que tú pagas a cada uno según sus obras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dijeron los impíos, oprimamos al justo, porque se enfrenta a nuestro modo de obrar. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores. Salmo 66 Que todos los pueblos alaben al Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rigen los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores. Por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Cántico, himno a Cristo, primogénito de toda criatura y primer resucitado de entre los muertos. Damos gracias a Dios, Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, trono, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Lectura de la Carta a los Efesios 4, 32, 5, 2 Sed bondadosos y compasivos unos con otros y perdonaos mutuamente como también Dios os ha perdonado en Cristo. Ceden una palabra a imitadores de Dios como hijos amados que sois y dividen el amor a ejemplo de Cristo que os amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación de suave fragancia. Responsorio Responsorio Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Cantico evangélico El Maestro dice, mi hora se acerca. En tu casa quiero celebrar yo la Pascua con mis discípulos. Cantico de María Alegría del alma En el Señor Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia Por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Maestro dice Mi hora se acerca En tu casa Quiero celebrar yo la Pascua Con mis discípulos Preces Adoremos a Jesús El Salvador del género humano Que muriendo destruyó nuestra muerte Y resucitando Restauró la vida Y pidamosle humildemente Santifica Señor al pueblo Que redimiste con tu sangre Redentor nuestro Concédenos que por la penitencia Nos unamos más plenamente a tu pasión Para que consigamos la gloria de la resurrección Santifica Señor al pueblo Que redimiste con tu sangre Concédenos la protección de tu madre Consuelo de los afligidos Para poder nosotros Consolar a los que están atribulados Mediante el consuelo Con que tú nos consuelas Santifica Señor al pueblo Que redimiste con tu sangre Haz que tus fieles Participen en tu pasión Mediante los sufrimientos De su vida Para que se manifiesten A los hombres Los frutos de la salvación Santifica Señor al pueblo Que redimiste con tu sangre Tú que te humillaste Haciéndote obediente Hasta la muerte Y una muerte de cruz Concede a tus fieles Obediencia y paciencia Santifica Señor al pueblo Que redimiste con tu sangre Haz que los difuntos sean transformados A semejanza de tu cuerpo glorioso Y a nosotros concédenos también Que un día participemos de su felicidad Santifica Señor al pueblo Que redimiste con tu sangre Unidos fraternalmente Acudamos ahora al Padre de todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Dios nuestro Que para librarnos del poder del enemigo Quisiste que tu hijo muriera en la cruz Concédenos alcanza la gloria de la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Amén